Por último, para terminar rápidamente, vamos a ver cómo esta ficha que van a desarrollar se va a eslabonar con el expediente técnico. El expediente técnico viene a ser el detalle disgregado, el detalle bien explicado de la ficha. Todo lo que ustedes han planteado en la ficha tiene que ser recogido en el expediente técnico, ajustado al milímetro y explicado de forma muy detallada. ¿Qué cantidad de bienes? ¿Qué cantidad de recursos? ¿Qué tipo de recursos? ¿Qué laptop? ¿Con qué características la laptop? ¿Qué asistente técnico? ¿Qué profesión va a tener? ¿Qué experiencia? El curso. ¿En qué va a consistir el curso? ¿Quién lo va a dictar? ¿En qué tiempo lo va a dictar? ¿Qué metodología va a hacer? ¿Va a hacer un curso, una charla, un taller? ¿En la pasantía? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿A dónde se va a desarrollar? ¿Qué criterios van a tomar en cuenta para elegir a los pasantes? ¿En qué fecha se va a desarrollar? El expediente técnico es una guía bien, bien detallada de cómo se va a desarrollar el proyecto. Pero se acuerdan que habíamos hablado en el proyecto de la alternativa técnica, ¿no? La alternativa técnica de solución en el expediente técnico se va a convertir en la concepción técnica. ¿Qué quiere decir la concepción técnica? Que la alternativa de solución que habíamos indicado tiene que alcanzar los objetivos del proyecto, los objetivos y metas del proyecto, ¿no? Con el presupuesto que se ha planteado. No debe de cambiar. Si acá en la ficha técnica, esto viene de la ficha técnica, decías tú 500 productores, Acá en el expediente técnico tendrías que seguir diciendo 500 productores. Si acá decías 20 talleres, acá tendrías que decir 20 talleres. ¿Qué sucede si en el expediente técnico pasas de 500, pasas a 600 productores? Entonces, esto tienes que justificar, tienes que indicar por qué está pasando y le tienes que comunicar a la unidad formuladora para que haga la modificación respectiva en la ficha técnica. Porque en un determinado momento, la ficha técnica, el expediente y el informe de liquidación tienen que hablar de las mismas cantidades. Si el objetivo y los fines del proyecto no cambian, entonces en la concepción técnica del proyecto se mantiene, no va a cambiar. ¿Qué recursos van a considerar ustedes al momento de elaborar el expediente técnico y que tienen que estar ya planteados desde el proyecto, desde la ficha? Ahora, va a ser tres tipos de recursos, obras que vendrían a ser infraestructura, el factor de producción e infraestructura que ya habíamos visto, bienes que pueden ser desde equipos y vehículos y servicios que son los factores intangibles. De ahí viene. Ahora, cada uno de ellos está reprendado por un documento específico. Si es una obra, por un expediente técnico de obra. Si es un bien, por la especificación técnica. Si es un servicio, por los términos de referencia. En el expediente técnico, pero vamos a hablar ya no de acciones, sino de partidas. Y una partida va a estar conformada por bienes, servicios, equipos, maquinarias y mano de obra. En cuanto a la estructura general que debe tener un expediente técnico, InvierteP ha recomendado ya una estructura básica, ¿no? La ha dividido en cuatro grupos de documentos. Estudios, en los cuales tienen que generar todo este conjunto de documentos. Los obligatorios son este de acá. Riesgo ante desastres. Monitoreo. Riesgo de ejecución de obra. Y acá. El estudio de impacto ambiental. El segundo grupo que es de documentos generales. Tenemos el resumen técnico, la memoria descriptiva, etcétera, ¿no? Acá los documentos obligatorios para cualquier tipo de proyecto. Es el plan de vigilancia y mantenimiento de COVID. Y el plan de seguridad y salud en el trabajo. Luego estamos en la cuarta, en el tercer grupo de documentos. Que es de ingeniería. Acá van a encontrar todos los planos descriptivos, planos topográficos, de infraestructura, de diseño, etcétera, ¿no? Y tenemos el cuarto grupo de documentos. Presupuesto y cronograma. Acá están todos los montos que se van a requerir para llevar adelante el proyecto. Acá ya está detallado. Tiene que tener gran congruencia con el instrumento de preinversión, con la ficha que se ha elaborado, ¿no? En cuanto al presupuesto total, no se olviden que los costos directos tienen que llegar al 90% de la obra. Acá en costos indirectos, esto es solamente el 5% del presupuesto total. El otro 5% está exento, está fuera de esto, ¿no? Ahí está la supervisión, la liquidación, está gestión del proyecto, línea de base, y algunos otros documentos adicionales. En cuanto a los costos unitarios, ya hay dos tipos de costos unitarios en la administración directa e indirecta, ¿no? Considerando que la indirecta corresponde a la elaboración por un tercero, la ejecución por un tercero, tanto la mano de obra, perdón, tanto materiales como equipos, consideran el IGB, y en la mano de obra se trabaja con el régimen de construcción civil. En la administración directa, que es cuando la misma entidad va a ejecutar el proyecto, los costos de hora hombre es de la entidad, y los materiales y equipos se consideran con IGB. En cuanto a los costos indirectos y el presupuesto total en una administración indirecta, y esto tienen que tenerlo bien claro ustedes cuando elaboren la ficha, ¿no? En una administración indirecta, el presupuesto total está formado por los costos directos, más los gastos generales, más la utilidad, más el IGB. Todos esos en conjunto forman el presupuesto total. La forma de calcularlo está acá, ¿ya? En una administración directa, el presupuesto total lo forma el costo directo, más los gastos generales, nada más acá ya no hay utilidad, no hay IGB. Entonces, es una forma de generación del presupuesto mucho más sencilla. Bien, sería todo en esta oportunidad. Para culminar, hay algunas preguntas que se han planteado, ¿no? La primera es si todos los proyectos de inversión cumplen el ciclo de vida del proyecto. En InvierteP, esto ya hemos comentado. La segunda pregunta, ¿cuántos instrumentos técnicos de preinversión se pueden emplear para proyectos productivos y sociales? Y ahí tenemos algunas opciones, ¿no? ¿Qué aspectos se toma en cuenta para definir la dimensión de un proyecto? Tamaño, localización, tecnología, ABC, ABC, más medidas ambientales y riesgo de C. ¿Cuál es la metodología de cálculo de indicadores de rentabilidad en proyectos productivos? Costo-beneficio, costo-eficiencia, costo-beneficio y costo-eficiencia, el BAN y el TIR, o el BAN y el TIR social. Y por último, ¿qué atributos debe cumplir el PIB para alcanzar la viabilidad? Eso como preguntas de refuerzo para ver qué tanto se ha captado el curso. Bien, si hubiese preguntas de parte de ustedes para poderlas absorber, quedo atento. Adicional a eso, antes que me olvide, se les va a compartir a través de ENCAP. ¿Dónde está? Ah, ya, acá está. Estos tres documentos, es un juego de tres libros, para la identificación y formulación de proyectos productivos y sociales. Está este primer módulo de 50 hojas, que es toda la parte de identificación y diagnóstico. Este segundo módulo, que es ya la formulación de todo el proyecto, ¿no? Es un poquito más grande, tiene 50 hojitas también. Y este tercero, que es la evaluación. Acá es donde se construyen todos los costos y demás, ¿no? Esto a través de ENCAP y mediante el proceso de evaluación, de certificación. ¿Cuál es la relación? A ver, Homero, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cuál es la relación entre InvierteP y el PIB? El PIB es un proyecto de inversión pública, ¿no? Y se desarrolla en el marco de la normativa de InvierteP. InvierteP es la estrategia de inversión. Es todo el sistema, perdón, es el sistema de inversión del Estado. Uno de sus elementos de inversión va a ser el PIB. Es el proyecto de inversión pública. Hay otros esquemas de inversión, sí. Están los IORs, ¿no? Están los IORs. Hay otros tipos de proyectos que se desarrollan también. Pero el PIB es una de las formas de inversión del Estado. Hay otros, ¿ah? Como les dije, están los planes de negocios que no necesariamente están dentro de InvierteP, pero que sí forman parte de los procesos de inversión. Ahora, InvierteP, que es el sistema, te da los lineamientos de cómo se debe de elaborar cada proyecto de inversión pública de acuerdo a su sector. Por si acaso, antes que me olvide, si ustedes desean acceder a estos formatos que hemos visto, simplemente ingresan a la página de InvierteP. Ingresan ahí, se van acá a la primera opción que desaparezca. Lo vamos a ampliar acá para que puedan verlo. Y acá hay una opción que dice anexos y formatos. Acá. Le dan clic en anexos y formatos y los va a trasladar a esta ventana. Donde dice formatos, acá está el formato 6A y el formato 6B, ¿no? Que son las fichas que hemos visto para proyectos productivos y para proyectos sociales. Si prestan atención, acá abajito, hay otra opción que dice metodologías. Si le damos clic acá a metodologías, perdón, le damos clic a metodologías, nos va a trasladar a esta nueva ventana y acá vamos a encontrar esta parte donde dice metodologías específicas. Si le damos clic a metodologías específicas, nos va a trasladar a esta nueva ventana que dice fichas técnicas sectoriales. Acá es donde van a encontrar ustedes la ficha técnica de agricultura. Acá donde dice agricultura y riego, le damos clic y van a encontrar cuatro fichas. La primera es de riego parcelario, riego tecnificado. La segunda es recuperación de riberas. La tercera es infraestructura de riego, canales, bocatomas, todo eso. Y la cuarta, la que está por acá abajito, esta es la ficha técnica estándar, es la verde que hemos visto, ¿no? Es la verde que hemos visto. Le dan clic acá a planilla electrónica y les va a dar esta opción, descargar. Descargan y van a acceder a esta de acá. Esta es la ficha técnica estándar, la ficha técnica específica. Y las otras dos la descargan de la forma que ya les he indicado, ¿no? Y ahí tendrían ya ustedes. A ver, acá hay una pregunta más. ¿Cuál es el papel o rol de SEACE en los PIBs? A ver, si bien es cierto, no es parte del curso, pero a ver, ¿cómo funciona esto? La entidad le informa a InvierteP que ha elaborado un proyecto y lo tiene que trasladar también esa misma información a SEACE. Cuando ya va a desarrollarse la ejecución, la entidad informa tanto a InvierteP como a SEACE que tiene todo el expediente concluido y les traslada a los dos toda la información. A SEACE le traslada la información porque es la entidad rectora de los procesos de contratación, ¿no? Entonces, le traslada a esta porque va a tomar los servicios de algún profesional para el desarrollo del proyecto. Indistintamente, si sea administración directa o indirecta, va a contratar a un profesional, el supervisor. Para contratar a este supervisor, tiene que comunicarle a SEACE. Y una vez que se hace, ha tomado conocimiento de la contratación de este profesional, SEACE va a proceder a realizar también acciones de control para verificar que el proyecto se esté ejecutando conforme se ha planteado, que el supervisor esté cumpliendo sus funciones. Ahora, si estamos hablando ya de un proyecto de inversión por administración indirecta, un puente, una carretera, SEACE tiene una participación o el OCE tiene una participación más relevante todavía, porque el OCE tiene toda la potestad de poder observar si el proyecto no se está ejecutando apropiadamente, si los costos de inversión están superando ciertos rangos, etc. Hay un intercambio de información entre SEACE e InvierteP en el desarrollo del proyecto desde la formulación, porque a SEACE le va a tener que comunicar la entidad la contratación del formulador de la ficha, ¿no? Por muy, por muy, este, si es la contratación directa, cualquier modalidad, le va a tener que comunicar, entonces SEACE va a tener total conocimiento de la elaboración del proyecto, de la elaboración del expediente técnico, de la ejecución del proyecto, y por lo tanto va a poder hacer los controles respectivos. Un proyecto financiado, María Isabel, buenas noches, un proyecto financiado por semana para la adquisición de gallinas, doble propósito, donde sus componentes serán adquisición de gallinas, capacitación, construcción de galpones, es un proyecto social, si es que le vas a dar este, ¿cómo se llama esto? Kits, kits de producción a los productores, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos sociales de cuyes, que es lo que generalmente se observa, ¿no? Donde dice que se va a trabajar con 100 productores de tal zona y a cada productor que está en extrema pobreza, se le va a brindar un kit reproductor básico, ¿no? Un reproductor y 7, 8 madres, listo, ya. Ese es un proyecto social, ¿por qué? Porque tú le estás trasladando bienes al productor, le estás subsidiando. Si tú le vas a subsidiar estas gallinas también a los productores, a cada una de las familias, sería un proyecto social. Si no lo vas a hacer, si va a hacer a través de módulos demostrativos, donde las gallinas se van a adquirir solamente para los módulos demostrativos, es un proyecto productivo. Así es una familia desplazada, enmárcalo dentro de lo que es un proyecto social. Entonces, ahí a cada familia le vas a dar un gallo y cuatro gallinas, o tal vez le vas a facilitar 10 pollitos o 15 pollitos, qué sé, no lo sé, pero sería más fácil para que tú puedas darle ese bien a esa familia, porque si tú lo generas como un proyecto productivo, no le vas a poder dar bienes a la familia. En proyectos productivos está totalmente prohibido darle algún tipo de bien a los beneficiarios, en cambio en el proyecto social no. Y dependiendo del monto de inversión, la ficha que vas a tener que utilizar es la 6A o la 6B. La 6B si es que superas los 750 ITS que es más o menos cuatro millones y picos. Y si no, la 6A que es mucho más sencilla. ¿Ya? Ahí de la página de InvierteP también pueden descargarse ustedes la guía de cómo rellenar esta ficha. ¿Ya? O si no, solicitenle a Encap mi número de celular y les puedo dar también esa y les puedo facilitar algún otro modelito. Pero la ficha 6A es bastante sencilla. Lo único que tienes que tener en cuenta es ir ordenando. Otra cosa antes que me olvide. El proceso de elaboración del proyecto tiene la secuencia que han visto. Empiezan con el diagnóstico, pasan a la población, definen el problema, definen la solución, definen la alternativa. ahí recién le empiezan a dar costos a todo. Ahí recién le empiezan a dar costos a todo. Una vez que le han dado costos, definen el tamaño. El tamaño les va a ayudar a recalcular los costos. Una vez que han recalculado los costos, trasladan eso a costos sociales. Con costos sociales recién calculan el BAN y el TIR. Nunca empiecen con las alternativas. Nunca empiecen con las actividades y de ahí recién vayan atrás el diagnóstico y de ahí recién hagan la oferta. Ahí tiene su secuencia. La ficha está secuenciada, está ordenadita para que ustedes puedan generar el instrumento de preinversión apropiadamente. Bien, muchas gracias ingeniero por absorber las dudas referente al desarrollo del curso. Muchas gracias por su participación estimados alumnos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad ingeniero. Bien, muchísimas gracias también. Gracias a todos los participantes, a los estudiantes. Espero haber podido contribuir a sus conocimientos y también las gracias a INCAP, Escuela Nacional de Capacitación, por haberme convocado en esta oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso. Buenas noches. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones, puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe Todo en minúcula, todo corrido, sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías, ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios, simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador, puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados, los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación, proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, 951-428-884 o el 930-627-791, estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.